Polo Ramírez en esa época era editor de Canal 13 y era como el jefe de contenido. Y yo también cometí el grave error de decirle, o les mentí abiertamente en realidad, porque le dije, me dijeron falta, no digáis esto, ok, no lo voy a decir. Esto tampoco eliminé, porque es muy fuerte, podemos tener problemas, ok, no lo voy a decir. Pero cuando entré al escenario, hice todo lo que estaba planteado y lo que me comprometieron a decirlo. Que cuando actué, o sea, cuando el resultado de la actuación me fue tan bien, las críticas fueron tan notables al otro día, que yo me quedé callado. Esto se filtró ahora por algunos testigos que vieron este episodio, que cuando salgo del escenario me agarran a garabato, al equipo mío le estaban insultando mientras yo actuaba, le estaban pidiendo que yo me sacaran, dieron orden desde Viña del Mar bajar el audio acá a tape de Santiago para que no se escucharan los aplausos. De hecho, no hicieron este tema del juego de la antorcha, nada, me sacaron al tiro y pidieron que me cortaran. Porque yo hice el primer damo, que era el género, las mujeres son tan raras porque y los hombres son tan raros porque. Y eso fue, y de hecho me amenazaron con no pagarme, porque yo no había cumplido el tema. Entonces yo les dije, ok, si ustedes no me pagan yo voy a decir lo que sucedió. Esto fue hace 10 años atrás, por eso lo estoy hablando. Yo me quedé callado por no generar polémica, porque me fue bien a mí, me fue bien al canal con contratarme, el resultado fue global y quedamos todos bien. Entonces, ¿para qué iba a armar una polémica? Ahí lo hice precisamente. Pero bueno, han pasado 10 años, lo puede contar efectivamente la diferencia del humor de aquella época, cómo se planteaba el humor de la Quinta Vergara con hoy día. Finalmente lo que él cuenta es que Polo Ramírez, que estaba a cargo de contenidos del canal, le raya varias partes de su rutina, le dice esto no, esto no, esto no, esto no. Él se compromete, pero posteriormente en el show corrió con hilo y colores propios, y es ahí en donde supuestamente Polo Ramírez le habría gritoneado, lo había tratado lo peor, incluso lo habrían amenazado de no pagarle. ¿Pachita? Mira, lo que yo creo, yo no sé si en la televisión se puede decir... ¿Qué cosa? Cartucho. Yo creo con todo respeto, con lo que te quiero, Polo, te encuentro rico, exquisito, inteligente y todo, pero es un poquito cartucho. No, pero no. Sí, a ver, lo digo con conocimiento de causa, ¿por qué? Nosotros, nosotros, yo conozco a la Renata Bravo, que trabajaba en esa época con Daniel Alcaíno, hacían dupla de humor, no sé si usted se pone mucho gusto. Bueno, justamente, también pasaba por el filtro del Polo, entonces que nosotros, que ellos encontraban que eran súper así como por encimita, y claro, más que un filtro era un sedazo. Y el tipo cortaba todo. No. Entonces, demasiado cachuchito. Entonces, al final, ellos eligieron pedir perdón que pedir permiso. Pero, Panchita. Entonces, no le mostraban ese chiste porque sabían que se lo iban a cortar. Pero acá estamos hablando de algo que pasó. Acá estamos hablando de algo que pasó en el año 2007, cuando todavía la Ciencia Católica estaba, era dueña principal de Canal 3. O sea, esa venta se hace después del año 2010, y yo creo que finalmente él, al tener un rol de ejecutivo, estaba cumpliendo con lo suyo. Hoy día sería una cosa, el 2004 me corrigí en eso sí, pero hoy día sería una cosa escandalosa porque él es un rostro de noticias. Finalmente está en la posibilidad y por lo mismo la censura es algo que los periodistas no nos permitimos. Pero ahí está como un rol ejecutivo. Me parece que Paltamarenta está en todo su derecho de contar lo que quiera, pero el Polo Ramírez de hoy no es el mismo Polo Ramírez de hace 10 años, y el Canal 13 de hoy tampoco es el mismo canal de hace 10 años. Es que la verdad es que el Canal 13 de hoy no es en absoluto. No es la misma manera que cuando yo estoy. Ninguno de nosotros somos el mismo de hace 10 años. Aquí voy, Polina, perdona, aquí voy. A que no se puede juzgar a Polo Ramírez por una decisión editorial que corresponde a la directriz de su jefe en el momento, que eran el obispo o la iglesia. Perdóname, pero en el rol, ¿cómo se llama el rol que tenía de contenido? Él tiene esa licencia de defenderse. Dice, oye, pero ¿cómo dijeron, no sé, ladrillo? Oye, pero ¿cómo los comendientes dijeron? Oye, ¿qué pasa compadre? Yo revisé la rutina y sí me pareció que correspondía. O sea, él tiene la licencia para decir, esto va, esto no va. Pero él se ha autocensurado porque era muy... Pero hay una cosa editorial. ¿Puedo decir algo? No, que quiera, es tu programa, di todo lo que quiera. Oye, yo creo que Polo Ramírez en esa época, precisamente, que estaba caro contenido, era al araco. ¿Sí? Al araco. Al araco. Hoy día no, pero en esa época sí, porque era un cargo de extremo estrés, en donde cualquier cosa podía contarle su precio. Oye, ¿y por qué te digo que era al araco? Porque cuando cantaron los prisioneros y se pusieron a hablar en contra de la iglesia, yo estaba en el foso y al lado mío estaba Polo Ramírez. Y Polo Ramírez me mira y me dice, ¿qué hacemos? Aquí está, aquí está, mira. ¿Dégase a la cara? ¿Con esa cara? No, me dice, ¿qué hacemos? Y le dije, ¿para qué trae a los prisioneros si sabés cómo se ponen? Y él te puso esa cara. Y le dije, ¿qué voy a hacer? ¡Nada!